Firmada también la declaración de intención entre el Ministerio de Educación de la República Argentina y el Ministerio de Educación de la República del Perú relativa a becas de estudio. Firman por la República Argentina el señor Ministro de la República del Perú, la señora Ministra de la República Argentina, Patricia Salas Obrién. Gracias por ver el video. Colocó una ofrenda floral en el monumento general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Ha sostenido una reunión de poco más de una hora con la presidenta de Argentina y vienen a suscribir en este momento los acuerdos de cooperación binacional tal como lo están anunciando. Tienen esta suscripción de importantes convenios de cooperación en materia educativa de lucha contra el narcotráfico de apoyo en inteligencia financiera que esta última permitirá constituir una plataforma que priorizará el intercambio de fluido de información relativa a transacciones sospechosas relacionadas al lavado de activos. Así también... A continuación el acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas. Firmó por la República Argentina el señor Secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, doctor Rafael Bielsa, y firma por la República del Perú la señora Presidenta de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, doctora Carmen Macías. Precisamente los representantes de ambas instituciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida Sin Drogas de Vida y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico en estos momentos suscriben un documento de cooperación que tiene como objetivo operativizar los compromisos sobre la prevención del uso indebido de drogas y establecer mecanismos directos de coordinación en intercambio de información. El presidente Ollanta Humala se pone de pie y saluda a la representante de De Vida, Carmen Macías. Y el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial de la República del Perú. Firma por la República Argentina el señor presidente del INTI, ingeniero Ricardo del Valle. Firmó por la República del Perú el señor director nacional del CENATI, señor Jorge Rivera Vilches. Este es el tercer convenio de cooperación que se está firmando entre dos instituciones, peruano-argentina, en este sentido el Servicio Nacional de Adiestramiento de Trabajo Industrial CENATI del Perú y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina para promover la capacitación docente y el desarrollo de intercambios estudiantiles. Se firma la coordinación del memorándum de entendimiento entre la Unidad de Información Financiera de la República Argentina y la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Perú. Firma por la República Argentina el señor presidente de la Unidad de Información Financiera, señor José Alberto Svatella. Firmó por la República del Perú el señor Superintendente de Bancas, Seguras y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, señor Daniel Chidlowski Rosenberg. Precisamente que ya habíamos informado sobre este convenio, permitirá constituir una plataforma que priorizará el intercambio de fluido de información relativa a las transacciones sospechosas relacionadas al lavado de activos. ...de la República Argentina y la Biblioteca Nacional de la República del Perú. Firman por Argentina el señor director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, licenciado Horacio González, y firma por la República del Perú el señor director de la Biblioteca Nacional de la República del Perú, doctor Ramón Elías Mujica Pinilla. En este convenio en materia cultural para el intercambio de experiencias y publicaciones y profesionales para el asesoramiento técnico y recuperación del material bibliográfico. Un importante convenio que servirá para el Perú para recuperar todo aquel material bibliográfico que se encuentra diseminado en diversas partes del mundo y que pertenecen a nuestro legado cultural. Posteriormente a esta firma de convenio se espera que ambos mandatarios ofrezcan declaraciones a los periodistas que están cubriendo esta importante visita oficial. Posteriormente la mandataria argentina Cristina Fernández ofrecerá un almuerzo en honor a su visitante y a la delegación que lo acompaña. Recordemos que esta visita se enmarca en el esfuerzo que hacen ambos países para estrechar los lazos binacionales y de buena vecindad. Se estima que en Argentina viven más de 150 mil peruanos y según la Cancillería Argentina el intercambio económico se duplicó en los últimos cinco años alcanzando cerca de 2 mil millones de dólares durante el 2011. Don Héctor Timerman y firman por la República del Perú el ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú Rafael Roncagliolo Orbegoso. Debemos precisar e informar que la visita oficial, esta visita oficial del presidente Ollanta Humala se realiza a pocos días del viaje a Lima de la presidenta Cristina Fernández que participará en la sexta reunión ordinaria del Consejo de Jefas y Jefas de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que se realizará en Lima el cual también integran 12 países del continente. En la suscripción de un convenio más entre el Canciller Rafael Roncagliolo y su par de Argentina. A continuación se firmará la declaración conjunta de la señora Presidenta de la República Argentina doctora Cristina Fernández de Kirchner y el señor Presidente de la República del Perú señor Ollanta Humala Tazo en ocasión de la visita de Estado del señor Presidente de la República del Perú a la República Argentina. Firman la señora Presidenta de la República Argentina doctora Cristina Fernández de Kirchner y el señor Presidente de la República del Perú don Ollanta Humala Tazo. De esta manera culpina la firma de los convenios y así también la suscripción de la declaración conjunta entre Perú y Argentina en esta visita oficial de Presidente Ollanta Humala. ...de condecoración del excelentísimo señor Presidente de la República del Perú la señora Presidenta de la Nación Argentina doctora Cristina Fernández de Kirchner procede a imponer el collar de la Orden del Libertador San Martín al excelentísimo señor Presidente de la República del Perú don Ollanta Humala Tazo. La Presidenta de Argentina Cristina Fernández ha condecorado al Presidente Ollanta Humala con el collar de Orden del Libertador San Martín en esta visita oficial que realiza a Argentina. Señoras y señores de esta manera se da por finalizado el acto de firmas de acuerdos entre la República Argentina y la República del Perú a todos, muchas gracias. De esta manera ha concluido la firma de convenios y sobre todo esta suscripción entre ambos mandatarios de Argentina y Perú en esta visita oficial. Este ha sido un avance de TV Perú Noticias continúe disfrutando de nuestra programa.